que la misa de este lado por favor y una más por favor gracias 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 también se encuentra con nosotros Andrés Garrigó, director de Goya gracias agradece a nosotros Karime Lozano, actriz y computadora mi padre David Jasso, del Comité Técnico de la Novela Internacional Guadalupano Y se encuentra con nosotros José María Muñoz, productor de boya de la película. Y se encuentra Mario Alberto Hernández, que es actor de la película y es el que hace de Juan Dierma. Vamos a desconocer un poco porque hoy también es muy penado, pero a la vez, significa muy bien. Bueno, yo quisiera que nos dieran una breve introducción de la película al director, por favor. Monseñor, Monseñor. Buenas tardes a todos y a todas. Bienvenidos a esta Plaza María Muñoz y el Instituto de Banca. Guadalupe, Madre de la Humanidad, se suma a la preparación del quinto centenario del acontecimiento de Guadalupe. La insignia de la ciudad basílica de Guadalupe divulgó desde hace años atrás la necesidad de trazar una ruta de preparación al reencuentro con Santa María Muñoz en virtud de los primeros años de las apariciones de Santa María a San Juan Dierma, aquí en el día de la ciudad. Luego, a través de la novena intercontinental de Guadalupe, se suscitó la oportunidad de junto a otras circunstancias como la CED y la Bibliosis Firmada en México, colaborar en la reconstrucción espiritual y material en nuestra traducción mexicana. La promoción de una devoción informada y testimonial sobre el acontecimiento guadalupe, hoy se hace presente como Guadalupe, Madre de la Humanidad. Consideramos de su importancia una película que revive la devoción popular a la Virgen a través de recreaciones fieles al tanto de Dica de Copa y que el mensaje de amor de la Santísima Frígica de Guadalupe se ha distribuido a nuestro Dios nuevo de fieles y que el mundo entero conozca, se entere, la acción misericordiosa de una madre que se acerque a sus hijos, al menor Dios con quien se vive, sobre todo a aquellos más alejados y más necesitados con su vida masiva, como fue hace 45, 90 años, y cada año sigue haciendo lo mismo. Y como lo vemos, por unir de los pies y en el anduario de todos los días. Esperemos que esta película, junto a muchas otras producciones, iniciativas, manifestaciones, etc., avive la promoción de vocaciones sacerdotales, deliciosas, de laicos santos o de los mentiros, que se impulsa en la cultura cristiana el amor a la vida humana y la importancia del patrimonio y la familia, así como llevar el Evangelio desde México a la vida humana. Reconociendo a María como la estrella de la realización. Felicito a la productora Goya y espero que todos ustedes ayuden a difundir este mensaje de amor a través de esta película. Bueno, ya de todo el recurso, de manera inclusiva, a todos los equipamientos, a presentar el amor, la elección de esta película de la madre, que se preocupa de ella por nosotros. Saludos con efecto a ustedes, amigos y amigas de la prensa, Carime, monseñor Raín, José María, a lo mejor es un gusto coincidir con ustedes esta tarde. Hoy nos convoca el séptimo arte y el arte de la séptima fila, el cine, el cine que nos ha acompañado a lo largo y ancho de nuestra vida y que siempre refleja la cotidianidad. Hoy nos convoca también nuestra fe en Dios y el amor que tenemos a la Iglesia, esa comunidad desde donde podemos ser llevadores en la masa y Sevilla en el reino en este momento tan importante de la historia. Hoy nos convoca nuestra señora de Guadalupe, la madre del verdadero Dios por quien se vive, que saliendo al encuentro de San Juan Diego en aquel 1531, nos recuerda con voz tierna que estamos en el hueco de su mando y en el cruce de sus brazos. Con el estreno mundial de Guadalupe, madre de la humanidad, de Goya Producciones, y especialmente esta presentación, también se da inicio a un espacio nuevo y distinto para poder recordar las palabras de nuestra señora de San Juan Diego en este espacio tan significativo donde comenzó todo. Celebro también que nuestros amigos José María, Andrés, Carine y muchos otros sigan ofreciendo su talento al servicio de la evangelización como testimonio de lo que la Virgen ha hecho entre nosotros. Y sobre todo celebro que lo hayan hecho con verdadero espíritu guadalupano, tal como lo ha pedido el Papa Francisco al anunciar el 12 de diciembre del 2022 el inicio de la novena intercontinental guadalupana, un proceso evangelizador con el que nos preparamos para celebrar 500 años del acontecimiento guadalupano en 2031 y un camino hacia la celebración de los 2000 años de la Revención en 2033, a lo que nos están invitando los oristos en México con su proyecto global de pastoral que nos anima a caminar con eso. La novena intercontinental guadalupana, como ha dicho el señor Efraín, busca poder reencontrarnos con Dios a través de la Virgen de Guadalupén buscando nuevos caminos en la reconstrucción de la vida social y eclesial. Entre sus líneas, también lo decía el señor Efraín, se encuentra la producción creativa sobre el acontecimiento guadalupano. Y es así que Goya Producciones, a través de Guadalupén Madres de la Humanidad, se unen a las distintas iniciativas que en el campo del arte, de la música, de la cultura, animamos, respaldamos e impulsamos como conferencia del Episcopado Mexicano. El estreno de esta película es muy oportuno para recordarnos dos cosas del mensaje de Nuestra Señora. Bueno, muchas, pero hoy enfatizo dos y con eso termino. Primero, la invitación a ser como San Juan Diego, embajadores y mensajeros de buenas noticias y de alegría, que es lo que le hace falta a México y al mundo. Y el compromiso a seguir construyendo la casita sagrada, un lugar de amor para todos donde se cumplen los sueños de Dios. Disfrutemos la función, gracias a ustedes por la discusión que estamos seguros harán de este gran proyecto y de la convenio intercontinental guadalupana. Y dispongamos nuestro corazón y demos de gracias a Dios por estar aquí. Muchas gracias. Gracias. Antes de continuar, quiero darle la presentación y la bienvenida a Monseñor Eduardo Chávez. Es un expertazo. Por favor. Ella es director del Instituto Superior de Estudios Guadalupanos y además es el postulador de la causa de San Juan Diego. Entonces tenemos un presidium de primera. Así que si podemos continuar, por favor. Muchas gracias a todos. Estamos muy contentos de poder sacar aquí la película, la Básica de Guadalupe. Fue un reto hacer esta película, han sido los años de trabajo, comenzamos en febrero de 2022. Ficimos un primer viaje en mayo de 2022, luego volvimos en diciembre y tuvimos la suerte de vivir la fiesta de Guadalupe en la región de Guadalupe aquí. Y luego ya en el 23, pues hicimos el programa de las apariciones, contando a los nuevos elencos, Karim Beno, Nadio Rector, con otros actores mexicanos. Ahí tuvimos que tomar una decisión, después de borrar aquí en México, en España, al final, por varias razones, tomamos la situación en España. Y buscamos el mejor sitio para recrear el test de ya, que espero que lo hayamos conseguido. Los comentarios que nos han hecho hasta ahora es que sí. Esto ha sido uno de tantos milagros que había en esta película. Creo que la Andrea contará después uno o dos. Y, nada, animarles a ver esta película, a difundirla, si les gusta, si les gusta, si les gusta oportuno. Y animar a la gente a ir al cine, a llegar a las salas en los cuatro primeros días. Competimos con grandes producciones de Hollywood, con mucho más, por supuesto, de producción, de promoción, de marketing. Nosotros somos pequeños, pero, bueno, queremos llevar este mensaje de la Virgen de Guadalupe, el niño, el vital, el amor, el madre, el mensaje de Jesucristo. Yo creo que ese mensaje llega a la gente y la gente quiere escucharlo. Y solo tienen que tener la oportunidad de poder verlo en la sala de cine. Y es continuo el debate de los días y de las semanas. Muchas gracias. Gracias. Buenas tardes a todos. Gracias por estar aquí. Significa mucho, muchísimo para que estén cada uno de ustedes. Y gracias a Goya por invitar nuevamente al trabajo con ustedes. Hicimos antes Corazón al Miente, que fue una película que estuvo muy bien en cines. También una película de fe y de amor, que tocó muchos, muchos corazones. Y yo sé que ahora, acabado el Grupo Padre de Normalidad, va a tocar también miles y miles de corazones. De verdad, gracias por estar aquí y como dice José María, es muy importante la ilusión que le demos a esa película a todos. Todos, porque necesitamos este tipo de historia, necesitamos este tipo de historias que aparte son reales. Es parte de nosotros, de nuestra fe, de nuestro México. La parte real, Dios existe, María existe. Y México tiene que saberlo, y lo sabemos la mayoría, pero ahorita están muchas cosas de cabeza. Yo creo que ya llevan muchas cosas de cabeza por muchos años, no solo en México, sino en el mundo. Y necesitamos este tipo de historias que lleven la boca, que lleven la esperanza. Hay mucha gente que está pasando momentos difíciles. Todos, todos pasamos momentos difíciles de diferente manera, de diferentes circunstancias. Y esta película es una papacha de Papa Dios. Es una papacha de un abrazo enorme de nuestra Madre Santísima. Diciendo, aquí estoy, aquí estoy para basarte, no estás solo, no estás sola, existo, te amo. Vas a salir adelante, de cualquiera que sea la tormenta, vas a salir adelante. Solo acércate a mí, a mí y a Jesús, a mi Hijo. Eso es lo que necesitamos, hablarles, acercarnos a nuestra Madre Santísima, que con su intercesión, hace milagros. Y esta película, lo que me encanta, es que muestra milagros que han habido alrededor del mundo a través de la intercesión de la Virgen de Madre Santísima. Milagros que van a tocar su corazón. Esta película que es, desde los más pequeñitos pueden visitar a sus hijos, hasta a los abuelitos, para toda la familia. Una película que vale la pena, que la vean y que la promuevan. Porque de verdad, cuando empezamos a cambiar nuestro corazón y nuestro hogar, eso se transmite en la sociedad. Y se transmite a salud. Entonces, les agradezco nuevamente de todo corazón que están aquí. Este llamado que les hizo María a cada uno de ustedes, que dijeron que sí. Así que ustedes ya son embajadores de esta película. Ustedes ya son parte de esta película. Ya por el simple hecho de estar aquí presentes. Los quiero mucho, que Dios los bendiga y gracias por estar aquí. Queridos colegas, yo también soy periodista y lo hicimos muchísimos años en los idiomas. Y por eso, gracias por lo que sufren, esperan todas las preguntas. Así que, eso es lo que quiero agradecer a la presencia de aquí. Es lo que nos hace de estar con el fotomodio de Felipe Hernández, el padre David Casso, el de la TEM, y también a todos los personajes que vienen por aquí. Y también muchos que se les interesa a la entrevista. Ya no tenemos que dejarlo. Yo mencioné algunos documentos laicos como el Caballo de Colón, el de la TEM, el de la TEM, el de la TEM, el de la TEM, el de la TEM. Y por fin, también, quiero decir que estamos muy contentos de que haya sido ya... Y tengamos un pacunto como mayor prueba de que todo el segundo a México, porque ya han salido, en un hecho, por las redes sociales, y por las películas de Los Ángeles, no dicen, los señores, son muy buenas, tanto yo así, como el cobismo, sino y con los tribunales. Entonces, venga, que nada, pues a todos las algunas, las acciones, y 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 Pregunta es para José María. ¿Qué tan, bueno, son dos preguntas pero van relacionadas? ¿Qué tan complicado es en la actualidad poder sostener producciones católicas de fe con tanta competencia de Hollywood, de otras producciones que a lo mejor son, digamos, más atractivas para el público que algo religioso, por decirlo así? Y por otro lado, si recibieron algún tipo de financiamiento de la Basílica para poder hacer esta producción y qué dificultades, digamos, necesidades espirituales tuvieron durante estos dos años de fin de plazo. Gracias. Bueno, se me salió a la última, porque es que no recibo ningún tipo de financiamiento de la Basílica, pero si hay una gran ayuda de el señor Javier, como parroco de las cocinas, en los viajes, y de todos los directores también, gracias a los suyos, que nos estuvo ayudando de esas cuestiones, le estamos muy agradecidos. Y fue por eso el motivo, por el que nos visitamos, y luego, por vino a todos los estudiantes. Y respecto a la primera pregunta, pues es difícil, es difícil hacerse un gozo entre tantas películas sobre la producción de Hollywood. Gracias a Dios, pues, hemos logrado hacer un juego. Los cines, hasta ahora los cines han visto que, lo que verdaderamente hay un público que quiere ver este tipo de cine en el cine, en la gran pantalla, queda un poco que se le da salas de cine en buenos horarios, las personas no importen, y muchas veces se le ha sorprendido ese yo mismo. A veces, pues, nos ha pasado, han tenido que quitar una película nuestra, condenando la sala, por compromisos que tienen con grandes distribuidoras, y dice, mira, no puedo mantenerla, porque tengo que comer estas otras películas, y si no, tampoco, me dejan de traerla. Y claro, nosotros hemos dado un poco de libros ahí, donde dice, bueno, pues, si está llenando la sala, si tiene 200 personas llenando la sala todos los días, que no vas a quitar, pues, no tengo nada que ver, ¿no? Por eso, también apegamos a la comunidad de los exhibidores, lo están haciendo, de mantener ese hueco para este tipo de cine, la gente lo demanda, la gente sale transformada en cine, sale cambiada, algunos, pues, para retomar su ofre, para católicas, para pedirlos de las personas, de las familias, para hacer casa de la Virgen, y una cosa de eso es muy importante, también nosotros, creo que a veces es más fácil invitar a amigos, o personas que están un poco alejadas de la iglesia al cine, que a la iglesia, es más sencillo, y ahí en el cine, porque es el, pues, el agua del siglo XXI, es donde la gente más acude, pues, ahí tenemos que hacer presente al señor y a su marzo, y a su marzo, y a su marzo. ¿Alguna otra pregunta por allá? Hola, Sergio Martínez, el emisionario de Guadalupe, un gusto estar con ustedes, la oportunidad de entrevistar a una vez, extremamos la discusión que podemos dar a través también de nuestras misiones, me decía que faltaba África, y también África, ya les comentamos el proyecto, están muy interesados en poder proyectarlo para allá, y bueno, esta va para el Alberto, ¿qué preparación tuviste al hacer este personaje? ¿Qué te deja corto de alguna de las escenas en donde tú estás escondado? ¿Qué fue más difícil de interpretarlo? Muchas gracias por tu pregunta, bueno, yo recibí mucho apoyo del señor, del laico, Eduardo Pérez, que yo estaba aquí, yo vivo en Madrid, yo soy un actor que nació en Acapulco, estuve trabajando aquí en la Ciudad de México, después he estado trabajando en Madrid, y ahí pude conocer a la productora Goya, y una vez que concluyó el casting, y le dio la maravillosa noticia al que yo iba a interpretar a Juan Diego, pues sí, era muy breve el tiempo entre la noticia, entre la confirmación y el inicio del rodaje, entonces fue una preparación intensa, mucha investigación, me ayudó el laico Eduardo Pérez, él estaba conectado desde la rica de Juan Diego, y yo en mi casa, a través de una agrollamada, estábamos hablando horas enteras, acerca de la historia, y descubrí muchísimas cosas que yo no sabía de Juan Diego, como por ejemplo, que era viudo al momento en que se le apareciera la Santa Virgen María, que tenía hace 15 años de edad, entonces, recuperar todas esas, esos datos, fue muy importante, porque yo personalmente, siempre que veía el relato de Juan Diego con la Virgen María, lo veía a mirar como de un cuento, como de una fábula, y creo que la innovación que tiene esta película, que la he visto pocas veces, es que se le da mucho realismo, hay que tomar en cuenta, que entre la conquista de la Virgen María, y la primera reacción de la Virgen María, Juan Diego, pasan 10 años nada más, obviamente, todos los indígenas, que están viviendo un momento, muy complicado, casi apocalíptico, creían que se estaba acabando, su hernia, sus pueblos, eso es algo muy duro, y obviamente, yo lo que quería evitar, era contar un cuentito, de decir, y cuando te invito, se le apareció la Virgen, y la Virgen dijo, ay, la verdad, está divita, todo muy contento, no, no, yo los invito a que piensen ahorita, imagínense, a ustedes se les aparece, una auténtica, la Virgen María, están convencidos por su fe, de que, es real que ahí, la habilidad que se les está apareciendo, y les recomienda esa tarea, ¿qué hay en ustedes? Todavía en cuenta, que ahorita existen los derechos humanos, tomé en cuenta, que ahorita existen los medios de comunicación, tomé en cuenta, ahorita nos basta un segundo, para que haga un mensaje, al otro lado del mundo, ¿cuál era la responsabilidad de Juan Diego? Y eso lo hace, un auténtico superhéroe, eso lo hace, tener un valor, de decir, mira, yo no tengo garantías, ni siquiera de que me vayan a despertar, ni siquiera de que me vayan a escuchar, y aún así, yo voy, y digo, lo que tengo que decir, porque es mi fiela que me mueve, entonces, creo que, tener ese valor, es algo, que yo quería enfrentar, en la película, pero también, tener todo el antecedente, tan caótico, y tan confuso, que debe ser para Juan Diego Aver, yo, era Juan Diego Aver, y de repente, ven a los conquistadores, conozco esta, rutina, esta religión, el amor de la, de la fe católica, y ya no soy Juan Diego, soy Juan Diego, es, de verdad, despojarse de un ego, y abandonarse de la religión, y así, su vida, me parece, de las cosas, más maravillosas, que nosotros podemos, aconsejar de Juan Diego, creo que también, eso ayudará, a la gente, a los jóvenes, a los adultos, a conectar, que pasaría, si yo fuera Juan Diego, yo hablaba con la religión, la artista interpretó, a la literaria, y descubrimos algo, muy bello, la literaria, nosotros creemos, que se veía Juan Diego, porque, porque le pasó lo mismo, ella, en su existir, pertenecía, a una clase social, muy complicada, y de repente, se le apareció, una divinidad, que la hizo un comienzo, muy importante, y fue lo mismo, que le pasó a Juan Diego, pero ahora, que en este caso, la literaria, no hace ser esa divinidad, entonces, el creerse, el partido uno con el otro, el no representar, a una virgen, con superpoderes, que lo arregla todo, sino simplemente, representó a una madre, que al escuchar, el relato de Juan Diego, se compadecía, de lo que estaba escuchando, porque van a tener, que iba a ser sencillo esto, me acuerdo de decir, pocas películas, que cuentan esta historia, lo plazpan, de una manera, tan realista, como cualquier, a cualquier ser humano, le sucedería, y experimentaría, si, tuviera la oportunidad, y la dimensión, de tener una encomienda divina, como nació, con Juan Diego, para mí es un honor, interpretar, este superhéroe, de la iglesia, católica, y el auténtico, superhéroe mexicano, para mí. Muchas gracias. Gracias. Una de las oportunidades, en las que expresa, mi pregunta es, para la presentaría, para preguntarle, primero, en el caso del mítico, ¿cuántas salas, vas a presentar, la película, en el día de su estreno, y cuál fue, el costo total, de la producción, de esta película? La película se estrena en cine mes, en unas 250 salas, el 22 de febrero, ya está abierta la preventa, se aprovechan para metradas, y ya terminan los cines ya, porque ya tienen que rogar en la segunda semana, y el costo es un costo cercano a los 500.000 euros, más o menos. Sí, es un modesto para algunos, o demasiado para otros, pero bueno, podemos seguir gracias a la carrera de Caracol, también, a generosos escenas, a inversores que creen en este tipo de cine, que también apoyando con su inversión, tienen su retorno también, podemos volver a hacer más otras películas. Y nada, sobre todo, agradecer a sus escenas, a sus colaboradores, a las personas que un poquito, un poquito, pues dieron un poco de dinero para poder hacer esta película, y de los que nos han creído, los que salen, los han definido. Dos últimas preguntas, y si quieren algún medio hablar con alguno de nuestros respetables ponentes de ahorita, lo hacemos ya aparte, porque ya estamos más o menos en tiempo, así que dos últimas preguntas, por aquí ya un momento. Hola, buenas tardes, allí para la Teodología de Miley, me gustaría preguntarle a Monseñor, ¿cuál sería el procedimiento para que una película, un documental o alguna serie religiosa pueda ser aceptada directamente por las autoridades de la Iglesia, sobre todo por las temáticas que se tienen y el respeto a la misma religión? Sí, perfectamente con esa película, lo que fue presentada en el cuadro, por la que se fixó, y el documental o la que se trata de la película, y el mismo, o sea, en su camino, en su camino, en la ser, en su mismo, dependiendo, ¿verdad?, de la autoridad que termina, le presenta primero el guión, presenta todo lo que se lleva, y ya analiza los expertos, así que no tiene la Teodología Católica, y no aprende a la gente, que la gente se utiliza, especialmente. Ok, damos por capitada ya la conferencia de prensa, si hay alguna persona que quiera alguna entrevista con alguno de los componentes, nos avisa por favor que ha pasado, así que muchas gracias.